saludito mi gente como estan espero que se encuentren bien y el dia de hoy mi gente le trago una noticia muy buena especialmente para esas personas que manejan vehiculos pesados como son la patana, la troca, los volteos tienen ese tipo de licencia, les trago la noticia de que nosotros vamos a ayudarle a aplicar para emigrar a Canadá asi que mi gente, todas esas personas que tienen experiencia, tienen esa licencia de conducir vehiculos pesados y tienen que comunicarse conmigo si quieren tratar de emigrar a Canadá, yo los voy a ayudar totalmente gratis mi gente siempre hablo dicho que este canal esta hecho para ayudar a la comunidad latina totalmente gratis mi gente no se les va a cobrar absolutamente nada, vamos a orientarlos como hacer todas las aplicaciones vamos a revisar su curriculo de que todo este bien hecho con un curriculo estilo canadiense como debe de ser también otras personas que vamos a elegir son las personas de construccion todas las personas que tengan experiencia en la construccion también pueden ponerse en contacto conmigo vamos a estar ayudando a todas las personas, no importa su experiencia laboral por favor la gente que venga este video y tiene un amigo que es troquero o un hermano o lo que sea hable de que esta es la oportunidad que pueden emigrar a Canadá a través de su experiencia de conducir vehiculos pesados al igual que la construccion si saben lo que es todo lo que tienen en general de construccion la carpinteria y todo eso nosotros lo vamos a ayudar y lo vamos a ayudar a aplicar para la empresa adecuada para que puedan emigrar a Canadá a mi gente y vuelvo y repito esto es totalmente gratis mi gente de Canadá a ustedes yo lo hago de corazón trato de ayudarle a aplicar e incluso hay personas que me dicen también pero era un estafador y lo que me da risa porque yo no estoy estafando a nadie nadie le ha cobrado absolutamente nada me ha ofrecido pagar le he dicho que no porque esto lo hago yo de corazón no quiero cobrarle un peso a nadie a nadie quiero que me regale nada esto lo hago yo de corazón por eso estoy ayudando a todas las personas que pueda totalmente gratis así que esa gente que están diciendo que es una estafa incluso se lo encuentran raro y yo lo entiendo completamente la gente se encuentra raro de que yo estoy haciendo esto totalmente gratis y que lo estoy informando y hay testigos de eso de que si ha ayudado muchas personas se encuentra raro que yo lo haga gratuitamente porque hay tantas estafas que hay muchas personas que han sido estafados de dinero para ayudarlo a aplicar y al final ni le aplican ni le ayudan ni nada entonces yo entiendo así que se encuentran raro de que yo lo esté haciendo gratuitamente pero yo lo hago gratis lo hago de corazón saco mi tiempo para ayudarlo así que mi gente recuerden troquero la gente que tenga licencia de vehículos pesados y y si domina el inglés mucho peor mucho mejor será perfecto si domina el idioma inglés eh así que mi gente también lo que el área de construcción vamos a ayudar a esa persona por favor si tiene un amigo que conoce de la construcción esta es la oportunidad vamos a ayudarlo a aplicar por esa compañía para que tenga la posibilidad de cambiar su vida y esto es totalmente gratis no importa yo sé que mi canal youtube y la página de facebook dice dominicano en canadá oficial ya lo digo porque soy dominicano y ese es mi canal y no significa que solamente dominicana eh califica para esto califica no importa el país que eh que sea toda la persona hispana que habla español califica para esto no importa el país que eres no importa la raza ah incluso desde aquí hay gente que me ha contratado y lo estamos también ayudando no importa el país aquí no hay diferencia de género ni de nacionalidades lo estamos ayudando totalmente gracias mi gente eh aquí en este video en la descripción voy a dejar el link de mi facebook page ustedes pueden entrar y escribirme un mensaje a través de ahí eh yo les pudiera responder si me escriben aquí en youtube les pudiera responder pero se me hace más fácil yo darle toda la información a través de messages de 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 facebook page por ahí yo puedo responderles más más fácil porque todo es más atento ahí y ustedes me pueden comunicarse conmigo más rápido por esa vía así que mi gente no olvides suscribirte apóyeme al canal y vamos unidos mi gente la unión hace la fuerza y estamos todos unidos podemos ser más fuertes no no